Este domingo 19 se va a dar inicio al torneo provincial de clubes organizado por la Federación Misionera de Fútbol y donde nuestra liga tiene tres representantes el Club Villanueva que es el actual bicampeón el Club Lujo y Fuerza el subcampeón y el tercer colocado el Club Central Ibasu Entonces esta preparación de los equipos, de los que se viene del torneo pero también quiero que le comente a la gente un poco sobre la organización porque siempre se prepara, me imagino, todo lo que es la logística para todo lo que son amantes del fútbol Exactamente, bueno, el tiempo no nos venía acompañando estamos pintando todas las tribunas, todo el cerco perimetral hicimos algunos arreglos en los vestuarios para recibir a los clubes que vengan hoy a la tarde o mañana, si acompaña el tiempo, vamos a cortar el césped de la cancha así que sí, trabajando, como dijiste vos, en la logística coordinando el tema del adicional de policía, la ambulancia, el enfermero todas esas cosas para que estemos acorde a un torneo importante como el provincial que arranca el domingo Siempre están los preparativos obviamente para cuidar la salud de los jugadores pero también la competencia, invitar a la gente que forme parte de todo esto aquel que es amante del fútbol siempre va a estar pero también por ahí a los que no conocen o quieren aprender un poco más Sí, la verdad que el año pasado ya han participado dos equipos la gente acompaña al equipo local espero que este domingo 19 de marzo a partir de las 16 horas la gente se acerque, juegue a Villanueva con el club Atlético Jardín América el costo de las entradas generales 500 pesos dama y jubilado 300 y credencial y menor de 200 pesos esperamos el acompañamiento de la gente el club Luis Fuerza juega en la ciudad de Garuapé contra Mandillú y el club central hay una protesta entre los rivales así que mañana se va a saber con quién juega pero este domingo muy difícil ya no juega va a jugar la próxima semana Entonces hay dos partidos asegurados uno que se está viendo por temas, bueno ya que pasan el tema futbolístico Sí, sí, hubo una protesta y bueno, mañana se tiene que despedir el tribunal de disciplina de la federación y bueno, ahí se va a programar bien el partido de central que también va a jugar en la primera fecha de visitante